Las hormigas y el saltamontes Un brillante día de finales de otoño, una familia de hormigas se afanaba bajo el cálido sol, secando el grano que habían almacenado durante el verano, cuando un hambriento saltamontes, con su violín bajo el brazo, se acercó y suplicó humildemente que le dieran un bocado para comer. —¿Qué? —gritaron las hormigas sorprendidas. —¿No has guardado nada para el invierno? ¿Qué demonios estuviste haciendo todo el verano pasado? —No tuve tiempo de almacenar nada de comida —se quejó el saltamontes. Estaba tan ocupado haciendo música que, antes de darme cuenta, el verano se había ido. Las hormigas se encogieron de hombros con disgusto. —¿Haciendo música, verdad? —se lamentaron. —Muy bien, ahora baila. Y le dieron la espalda al saltamontes y continuaron con su trabajo.